Amigo, friend A, M, I, I, C, O Amigo A, M, I, C, O Amigo, friend A, M, I, C, O Los monstruos están muy contentos por tener un amigo nuevo Los monstruos están muy contentos para tener un amigo nuevo A, M, I, C, O 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 No estaba. No estaba. Estaba. Basten. Basten. CAKE. El basten estaba aquí, pero ahora no está. El cake was here, pero ahora no está. Otobús. Bas. A. B. O. B. F. A. B. A. B. F. ¡Suscríbete al canal! 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 Little Blue usó un palo para romper su piñata de cumpleaños. Little Blue used a stick to break open his birthday piñata. Pasto Pasto Grass Pepepe A F P O R Z palabra L in Es, 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 pasto, 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 grass. Francis es un artista. ¿Cuándo se trata de cortar el pasto? Francis es un artista. ¿Cuándo se trata de cortar el pasto? Uno, uno, uno. 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 Uno puede ser el número más solitario. Sometimes, one can be the loneliest number. Un artista. Uno, uno. sí ah vaca 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 granja vayan 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 vayan